Paleta, dame paleta Paleta, dame paleta La salsa, la traigo yo Paleta, dame paleta La salsa, la traigo yo Paleta, dame paleta La salsa, la traigo yo En arriشرcon Sempe ya, elli Sempe ya, sempe ya,��서 Sempe ya, sempe ya, sempe ya Sempe ya, sempe ya, ruete Ma, se pi ya, ruete Sempe ya, ruete Super beiga Super beiga Armand ¡Bуль a un poquitito! ¡Bуль a un poquitito! ¡Señora, sí, señore! ¡Latino del mundo! ¡Savrosura!